Muy bien llegando los niños, los niños ahí a felicitar, a abrazar a la carismática figura del cacique de Omélez Díaz y el acordeón de Don Iván. Toque Don Iván. Hola, 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 uh, hola, sí, sí, habéis, 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 habéis. Quiero cantarle a mi novia porque mi novia es lo más bonito, quiero estar cerquita de ella para besarla de cara a ti. Quiero sentir sus caricias porque de veras las necesito. Ella es toda una señora con un carácter sensabiloso, tiene tantas cualidades que en este llante brillan en su rostro. Y eso refleja en mi vida un sentimiento maravilloso y me regaló la luna una tardecita triste. Y me regaló la luna una tardecita triste. Le besé la boca y se alegró la noche con esta canción que hice. Le besé la boca y se alegró la noche con esta canción que hice. Y me regaló la luna una tardecita triste. Mi sobrino Le besé la boca y se alegró la noche con esta canción que hice. Compadre Gustavo Molina, gracias por su visita Sopla, sopla, sopla brisa, sopla y llévate mis amarguras Sopla y dile en la montaña que necesito sus espesuras Para cubrir este amor que me ha nacido con tanta ternura Quiero esculpir mi romance junto con ella en las noches cero Para que todas las noches sean noches de boda, así es mi querer Para que todas las noches te salga la luna, sea luna de miel Y olvidarme del pasado porque soy un hombre bueno Y olvidarme del pasado porque soy un hombre bueno Yo soy de esos hombres que cantando lloran cuando lo lleven un recuerdo Yo soy de esos hombres que cantando lloran cuando lo lleven un recuerdo Yo soy de esos hombres que cantando lloran cuando lo lleven un recuerdo Yo soy de esos hombres que cantando lloran cuando lo lleven un recuerdo Gracias, gracias ¡El cacique!